Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Hola, bienvenidos. Este es Nuestro Oxígeno. La primera escuela de todo ser humano es su casa, su hogar, su familia. Los primeros maestros, los niños están aprendiendo lo que se les enseña. Y una de las enseñanzas más hermosas es la oración. Y se les enseña desde muy pequeños una oración muy sencilla, muy corta. Por ejemplo, la del ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que ponga mi alma en paz y alegría. Y muchos padres enseñan a sus niños a orar, a conectarse con el Creador. Les enseña los valores, el respeto, la humildad, la comprensión, la tolerancia. Tantos valores y tantas virtudes que nunca deben faltar en cada ser humano. Hoy vamos a reflexionar al respecto, con una gran invitada, muy conectada con todos los temas. Patricia Rosero estará con nosotros en un instante. Nuestro oxígeno, por todo el ar, con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, María. Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Nos acompaña Patricia Rosero, comunicadora social, certificación internacional en coaching ontológico, máster en programación neurolingüística PNL, angióloga, terapeuta de sanación emocional, conferencista de crecimiento espiritual y personal, y docente universitaria Patricia. Para nosotros es un privilegio que usted nos acompañe aquí en el programa Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación. Saludo especial a nuestros amables oyentes. Saludo para Carlos y para Marian. Y pues yo honrada de poder compartir estos temas tan hermosos desde el corazón. Muchas gracias Patricia. Como bien lo dijo Mariana, un privilegio tenerle a usted en este programa, y sobre todo para hablar de este importantísimo tema, este que siempre papá y mamá nos enseñan, este que nunca debemos abandonar en la vida, como es el de los valores, como es el de la conexión con la oración. Qué importante, qué importante. ¿Usted recuerda esa oración del ángel de la guarda, Patricia? Por supuesto, Carlos, es como esa oración que nos rige desde muy niños y con la que nos sentimos muy seguros. Esa oración nos da seguridad, nos da confianza a los que estamos siempre siendo guiados amorosamente. ¿Mariana también recibió esa enseñanza de la oración al ángel de la guarda? Por supuesto. Qué maravilloso. Y yo me imagino que muchos de los oyentes también la recibieron y la han enseñado a sus hijos. La hemos enseñado a nuestros nietos. Y así esta oración se ha mantenido. Usted que sabe muy bien el poder que tiene la oración. Hablemos un poco al respecto, Patricia. Carlos, precisamente la oración tiene ese poder milagroso para mover la energía que tú puedes llamar Dios, vida, universo, en favor nuestro. Para guiarnos, para darnos una claridad, resolver situaciones conflictivas, para socorrernos en algún momento de desesperación, de peligro. La oración tiene ese poder para ayudarnos en lo que nosotros estemos necesitando. Patricia, de verdad que es un tema muy especial y muchos en nuestra vida decimos, mire, yo estoy seguro o segura que fue un ángel. A mí me iba a pasar tal cosa y fue tan, wow, fue tan sobrenatural o tan extraordinario. Que de seguro que fue Dios quien envió un ángel y me salvó de eso porque es que estaba encima mío tal cosa, el problema, o vi que me iban a robar. Y uno siempre dice, quiero que fue el ángel que tengo, que de verdad que me cuidó y que me salvó. ¿Qué puedes decir acerca de eso? Y existe uno para cada persona. Cuéntanos más del tema. Pues, Marian, te pongo un ejemplo. Una paciente mía en algún momento me dice, Patricia, ¿cómo te parece que iba en el carro con mi jefe y dos compañeros de trabajo? Íbamos cuatro personas. Y en un semáforo nos paran, pues, con el revólver en mano y a todos les tienen los celulares. ¿A las tres personas con las que yo iba? Y a mí no. Y yo sentí en ese momento, me dijo que Arcángel Miguel me cubrió. Es como si yo no estuviera allí, como si me hubiera arropado, me hizo invisible. Ella me contaba esto y yo efectivamente veía ese cobijo de Arcángel Miguel sobre ella. Así que en esos momentos, cuando estamos abocados al peligro, cuando hay una situación inminente que nos puede afectar, allí podemos llamar a nuestros ángeles. Y si no te sabes el nombre, si tú dices, ay, ¿cuál es el arcángel? ¿Cuál es el ángel? Simplemente tú dices, ángeles protectores, ángeles guerreros, ángeles custodios, ángeles, ayúdeme en este momento. Y ellos te pueden dar la solución, te pueden decir, corre, te pueden acelerar físicamente para que tengas más energía para movilizarte. Pueden hacer que pase por allí personas y no estés solo. O también, algo que es muy común, es que ellos se densifiquen al lado y lado tuyo como hombres grandes, como personas muy grandes, así grandes, es de 2 metros, 3 metros. Y quien vaya a hacerte daño los puede ver. Tú no los puedes ver, los puedes sentir tal vez en ese momento, pero, digamos, quien va a causarte daño los ve y se aleja. Porque imagínate, te ve custodiado, custodiada completamente, pues, ¿qué se va a acercar? Entonces, esos son casos, digamos, vívidos de personas que han sido ayudadas en momentos de peligro. Y los casos que se conocen son muchísimos. Viene a mi memoria el caso de un par de amigas, mamá e hija, que estaban en su casa. La hija estaba muy concentrada estudiando en la computadora y tenía sus celulares encima de la mesa. Y la mamá, pues, estaba preparando los alimentos. Cuando menos pensaron, estaba un señor dentro de la casa que iba a fumigar, que iba de parte de la autoridad. Y prácticamente ellas reaccionaron muy amablemente y la persona salió también de igual forma. Al rato, por el WhatsApp del barrio, les mostraron la fotografía de un atracador que andaba en el barrio. Y justamente era la foto del señor que había estado en su sala, había alcanzado a entrar casi a la cocina. Entonces, ellas fueron prácticamente protegidas. Y muy dócilmente, muy fácilmente, el atracador salió de la casa sin causar ningún daño y sin llevarse absolutamente nada. Entonces, cuando Dios protege, de verdad, que hay bendiciones. Como estos casos, Patricia, a muchos y a muchas personas les pasa. Entonces, de verdad, qué importante hablar de la fe en Dios realmente, porque Dios que nos libra, nos guarda de todo. Patricia, ¿cuál puede ser el mensaje para las personas que en este momento sienten que ya su vida no vale nada? En el sentido de que es tantas las cargas en el trabajo, en la universidad, en la casa, que de verdad es como desesperante esa sensación. ¿Qué les puedes decir tú en este momento a este grupo de personas en específico que sienten que las cargas son muchas y que ellas solas no pueden con tanto? Que hay esperanza, que siempre hay esperanza, que siempre hay la posibilidad de dejar aquello. Y que si estás en un momento de tu vida donde sientes frustración, que la vida ya no tiene sentido, que ya todo acabó, que cómo vas a salir de tanta carga, que por qué a mí, que por qué me pasa esto, justo es un momento grandioso para que des el salto a lo nuevo, a salir de todo ese lodo o a salir de ese hoyo profundo. Y te lo digo porque esa es parte de la historia de mi vida, con los ángeles. Ahora es paz, armonía, namasté, pero otra hora fueron momentos de absoluta infelicidad, absoluta infelicidad, tristeza. Y salir de todo eso yo digo, wow, santos ángeles, qué belleza, cómo pueden hacer ustedes y divinidad sacar un ser que está en el pleno lodo. Y yo no sé cuál sea el lodo de la persona que está escuchando hoy este mensaje. El lodo puede ser la economía, dolor por economía, que tú dices me metí en tantas situaciones económicas. El lodo puede ser conflictos con tu pareja, infidelidad. El lodo puede ser que no te aceptas físicamente. El lodo puede ser que tienes rabia porque esa persona te hizo en el pasado. El lodo puede ser que no lograste escalar en la parte profesional o que esta persona llegó y tú no. El lodo puede ser la comparación en esta época de tantas redes sociales donde, mira, he tenido pacientes minimizados, que llegan minimizados porque se comparan con este o aquel modelo de belleza. Yo no sé cuál sea tu lodo. El lodo puede ser el conflicto familiar, rabia con papá, mamá, hermano, porque lo que sea. Pero allí aún, en ese lodo profundo, y te lo dice alguien que salió del lodo profundo, por eso te lo puedo decir con tanta convicción, una convicción absoluta de que tus ángeles te pueden ayudar, de que hay esperanza, de que tengas fe, pero, ojo, fe dando los pasos. No es, ay, sí, ayúdenme, pero sigues con el mismo resentimiento, sigues con la misma rabia, sigues quejándote de todo. No, yo empiezo a hacer un trabajo interno y allí solicito a los ángeles. Esto me rebasa, no sé cómo confiar, no creo en nada, pero mi corazón ha llegado a este punto y les solicito que me ayuden. Ayúdenme a confiar, ayúdenme a creer, a devolverme la esperanza que yo puedo cambiar esta vida. Como llegó un paciente una vez, una mujer, y yo le decía, ¿y cómo está tu vida? Y me dice, tengo una vida miserable, santo. Si tú piensas que tu vida es miserable, imagínate qué vibración te está acompañando y qué podrías atraer desde el concepto de que tienes una vida con esa connotación. Y los ángeles empiezan a hacer un proceso de limpieza de ese lodo, de mover toda esa cuestión que tienes allí en el corazón y vas respirando más. Y literalmente, así como el nombre de este lindo programa Nuestro Oxígeno, es eso, mira qué lindo, es eso lo que los ángeles empiezan a darte a ti. Sí, un oxígeno nuevo, un oxígeno celestial, es un proceso. No significa que, bueno, ya hoy invoqué al arcángel de la prosperidad y ya mañana entonces la prosperidad, abro la puerta y ya está ahí listo. No es un proceso porque es preciso que hagamos nuestro trabajo interno. Un trabajo de descontaminar, de oxigenar nuestro corazón, sacar todo aquello que no es paz, amor, que no es armonía, ir sanando. Y allí estás empezando a cambiar esa vibración. Y mira, te empiezan a suceder cosas milagrosas o si lo quieres llamar mágicas. Es una vida que yo muchas veces digo, yo cómo llegué aquí, yo cómo llegué aquí. Y hay tanta gratitud en mi corazón que yo a veces me siento a orar y se me quebranta la voz como en este momento. Porque digo, es tanto lo que he recibido del mundo celestial, tanto lo que Dios ha enviado para mí a través de sus ángeles, ayudarme a ayudarme a salir de tantas situaciones y yo digo, definitivamente soy otra persona completamente diferente a la persona que estuve en el lodo hace tantos años, con tanta frustración. Y ahora poder experimentar todos los días esta alegría, esta paz, perdón, esta armonía, eso es, eso es un milagro. Eso es un milagro, el que tú te sientas bien contigo mismo y que tú digas, yo no cambiaría mi vida por nada. Porque sé lo que viví en el pasado y ahora estoy en esta armonía, en esta paz, en este gozo, en esta alegría, en esta confianza de que todo está bien. Es de verdad que es un milagro, eso es grandioso y es lo que pueden hacer tus ángeles, tus seres de luz, tus arcángeles por ti. Porque ellos son enviados del cielo para ayudarte a salir de todos esos conflictos, de todas esas situaciones, por más dura, por más dolorosa, por más empecinado que estés, en ese dolor, en esa rabia, en eso que tú ves que no fluye, hay esperanza, si hay algo que yo puedo decirles con el corazón de verdad, es que hay esperanza porque esos seres de luz están para ayudarte, no importa la situación más dolorosa por la que estés atravesando, empieza a crear una relación con tus ángeles. No sé cómo se llaman, no sé cómo llamarlos, no sé cómo invocarlos, simplemente ángeles, quiero conocerlos. Y si tú te interesas más o eres un poco más curioso, más estudioso, de verdad quieres crear esa relación con tus ángeles, empieza a estudiar sobre ellos, a leer. Mira, tenemos herramientas a través de internet, muchas herramientas, videos, material, gratuito, y tú empiezas allí a leer, a leer, y esa es una forma de acercarte y de experimentar esa esperanza en tu corazón, que hay algo más que esta vida para ti. Ay, de verdad que este tema me llena el corazón, me llena de verdad hasta el llanto, porque es tanta gratitud que hay de poder sentirlos, verlos, escucharlos, de todo este caminar con ellos que es hermoso. Entonces, por eso me emociono muchísimo, pues, hablar de este tema tan especial para mi corazón. Pues, ha llegado también a nuestros corazones y queremos agradecerte de todo corazón estas reflexiones, estas enseñanzas, este testimonio y estas sencillas herramientas que empiezan con una oración sencilla. Y siempre hay tiempo, siempre hay tiempo para cambiar, siempre hay tiempo para mejorar, siempre hay tiempo para orar, para ser mejores seres humanos, para ser diferentes, para empezar de nuevo, para ser mucho mejores. Entonces, Patricia, muchas, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted, siempre. Carlos, María, muchísimas gracias también a ustedes. Pues, yo agradecida por esta oportunidad de compartir este tema de Los Ángeles, que es mi amor, es mi pasión, es la dulzura de mi corazón. Entonces, aquí pues, para mí ha sido muy especial, de verdad. Y gracias a ustedes por esta oportunidad. Patricia Rosero, gracias a ti por el tiempo. De verdad, para nosotros ha sido un gusto y un privilegio. A nuestros oyentes les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, y Gaia Tierra Viva, el número de WhatsApp 316-830-6307. Patricia, ¿cómo contactarse contigo? Bueno, en mis redes sociales, en todas, Facebook, Instagram, YouTube, estoy como Patricia Rosero, Angeóloga. Patricia Rosero, Angeóloga. Y pues, mi número de WhatsApp 317-3720-765. Muchas gracias, Patricia. Muchas bendiciones. Y siempre lo mejor de lo mejor para usted. Y gracias por compartir tantas maravillas en este programa hoy. Gracias, amables oyentes. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andresa Ponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra, y esta emisora, Todelar. Deseamos para ustedes mucha salud, mucha alegría, mucha armonía, mucha energía, paz, tranquilidad, bienestar. Todo lo mejor de lo mejor en cada día. Y recordemos, recordemos esa oración sencilla que nos enseñaron papá y mamá, o el abuelo o la abuela. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Cuida con tu manto de protección a toda mi familia, a todos mis seres queridos, a todos mis amigos, a todos nuestros oyentes, al equipo de trabajo. Llénanos de amor y sabiduría. En la noche oscura, también en el día. Gracias por tu amor y tu guía. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!